Y a la hora de hablar, desde entonces, Nuestra Señora Cuatla, como le decían los niños, es verdaderamente, es verdadera por millares y naciones enteras, es declarada... Y a la hora de hablar, desde entonces, Nuestra Señora Cuatla Y a la hora de hablar, desde entonces, Nuestra Señora Cuatla Mi placer, a feliz, mi placer. Desde el día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pilar del patrismo cantaron los tris señores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día no dio. De la tarde de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana. Y darte los buenos días a costar y caer nunca más. ¡Gracias!